Denuncian turistas italianos el nulo apoyo por parte de la Embajada de Italia y el consulado del mismo país en México. Tres turistas italianos se presentaron en las instalaciones del Ministerio Público de Playa del Carmen para presentar una denuncia de robo. Yuri Parisa, uno de los tres italianos, informó que los delincuentes abrieron el vehículo en el que viajaban los turistas y les robaron todas sus pertenencias, incluyendo las maletas, pasaportes y dinero. El enojo de los turistas no iba dirigido a las instituciones de justicia locales, sino hacia su Embajada en México y a la oficina consular que dirige Andrea Sabia, de cuyas oficinas no recibieron mayor apoyo que el deseo de buena suerte. Nosotros dormimos en nuestro carro en frente al consulado italiano porque estaba seguro de que el consulado se podía ayudar. Después cuando fuimos del consulado hablaron que el robo es una cosa personal, no tienes la posibilidad de nos ayudar para pagar un hotel, para rentar un cuarto para una noche. Y es que la política de la Embajada de Italia, ante casos como el robo o extravío de pertenencias, está considerado como un problema personal y no de injerencia de sus servicios exteriores. ¡Gracias!